Muy buenas señoras y señores, estamos en Xen, estamos en el Hand Life 1, en el Blue Shift, en la segunda expansión y última expansión del Hand Life 1 original y vamos a continuar, es lo último que hicimos, lo de entrar a Xen. Tenemos que estar aquí para encontrar un dispositivo que anule la presencia alienígena en el mundo real, creo que es. La cosa es que esto lo hicimos también con Gordon Freeman en el juego original, no sé, no termino de entender el propósito de esto ahora, pero bueno. No sé cuánto tiempo estaremos en Xen, si será una pasada y ya está, como lo fue en el Hand Life Opposing Force, o estaremos en Xen bastante tiempo, como ocurrió en el Hand Life 1 original. La cosa es que en Xen entrábamos en el Hand Life 1 original cuando estábamos cerca de acabarlo y pasábamos el resto del juego, el resto del Hand Life 1 original, siempre metidos en Xen. No podíamos salir de Xen en ningún momento una vez entráramos, eso en el Hand Life 1 original. ¡Veremos! ¡Veremos! ¡Veremos qué ocurre aquí! Vale, tenemos que meternos... Ah, vale, coño. Perdón. Perdón, señor tentáculo, no lo había visto. Vale, ¿le lanzó una granada, señor tentáculo? ¿Otra granada, señor tentáculo? ¿Eso le parecerá suficiente a usted? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me ha dado ahora, ¿eh? ¿Por qué? ¿What the fuck? Yo duré una hora en el anterior vídeo y yo es que... Yo no es que no calculo bien los tiempos, lo digo, o sea... Tengo una... Ida de olla mental a la hora de calcular la duración de los vídeos, que no es ni medio normal, pero es que... Apenas nos hemos pasado un capítulo en el vídeo anterior, también es verdad esto, ¿eh? Ahora, puede quedarme hasta poco para acabar la expansión. No sé, ¿dos vídeos más? ¿Tres? No sé. Difícil discernir lo que me puede llegar a quedar. El de delante, el de delante, el de delante, el de delante, hombre. El de delante, me cago en la puta, hombre. Y bueno, cuando acabemos con este juego... Final de la saga Half-Life, forever. Forever de ever. Empezaremos alguna otra serie nueva. Junto con Quantum Break. Que ya he subido un par de vídeos de esa serie. Así que nada. Estamos yendo por sitios estos como si fueran los conductos en la mesa, tú. Su puta madre, hola. Puridad. Bien. Vale. Espérate. No, 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 no. Vale, venga, va, venga. Tenemos varios sitios por los que meternos. O por ahí. O por ahí. O por ahí. Yo diría que el más factible es el más difícil. Es decir, por donde está el tentáculo. Así que vamos a ir por este. Si oís algún ruido raro. En plan como que está sonando clarísimamente el micrófono en vez de mi voz. Es que me gusta hacer alguna prueba por si acaso. Se me dejará de escuchar repentinamente o algo por el estilo. No debería. O sea, estos cascos están cubiertos con garantía y todo. Así que mientras yo no les haga nada. Y se rompan por su cuenta. Pues no tengo por qué perder estos cascos. Ni muchísimo menos. Así que. Más les vale comportarse. Si no, a la garantía. A la toa por culo. Que me los he comprado de primera mano y todo. Oh. Es un dinero que he gastado. Pero lo veía necesario. Para que se me escuchara con la calidad que se me escucha ahora. Estoy más que contento. Ahora con la calidad que se me escucha. Se me escucha un montón de bien. Estos son fuentes para recuperar vida. Solo que se recupera la vida muy poco a poco. También aparecía en el Half-Life un original. Por eso no me sorprendo ni nada. Bueno, me sorprende un poco de ver una ahí de repente. Pero bueno. No de ver ese elemento de juego. Vale. Nueva zona. Perfecto. No sé para qué guardo. Si al principio de una zona se guarda de todos modos automáticamente el juego. No sé. La costumbre. Repito. Esto es un Let's Play. No esperéis ver aquí. Una forma profesional de jugar. Vale. No va a ocurrir. No soy malo. Pero tampoco soy el puto amo. No. Que a lo mejor sí soy malo. Y ya está. Ya que sé. Estos saltos no son difíciles a hacer. Digo eso y me caigo. Es el mal del comentarista que se le dice. He comentado eso y justo me he caído. Bien, tío. Bien, bien, bien. Muy bien, Adri. Un 10. 10 de 10. Sobresaliente. Sobresaliente. Venga, matrícula, honor y todo. Se hace falta. Un puto diploma. Me cago en la puta. De olor. De olor. Venga. Estaban apareciendo enemigos y me estaba intentando apurar. Y creo que eso acabó ahí con mi destreza. Me cago en la puta. De repente. Vamos a intentar hacer toda esta sección de salto sin guardar, tío. Yo creo que es más ameno así. A ver. Y si veo que unas cuantas veces lo hago y... Y no lo hago de golpe sin guardar, pues ya empezaremos a hacerlo con más control de la situación. Pero, tío. Si antes llegaba. ¿Qué pasa? No sé, tío. ¿Qué pasa? Antes estaba llegando, eh. No me estaré equivocando de plataforma. Es que me estoy equivocando de plataforma. Seré gilipollas. Ah, no, 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 no. Para nada. Pero, tío. Por favor. Vale, voy a guardar. Ya me cansé, ya. He estado repitiendo esto todo el rato. Si muero apareceré ahí. Ala, ya está. Joder. A todo por culo ya. Ese salto tantísimas veces. Y digo que son fáciles estos saltos. Joder. Ala, ala. Mira. Al final ese guardado que he hecho no ha surtido en ningún efecto. Bien. Cuidado que Sen es la zona de los bosses en el Half-Life original, eh. No nos capto que nos topemos con un boss por aquí. De momento son todos enemigos muy débiles. Me sorprende. No. Vuestra onda expansiva no es tan amplia. No. La pistola es más que suficiente para matarlos. Y si nos encontramos pocos, incluso la palanca. Vale. Más saltos. ¿Los podremos hacer todos de golpe sin morir? Molaría mucho. Lo voy a intentar unas cuantas veces. Como antes sin guardar. Y si no, pues me canso y guardo. A ver. Sigue, 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 sigue. Tú sigue, sigue. No mires. Me cago en la puta. No mires atrás, iba a decir. Tú no mires atrás, esto. ¿Cómo te llamamos? Barty. No mires atrás, Barty. Pero vale. Se habrá oído la tecla, ¿no? Eso. ¿Saltarás ahora? Gracias. Mierda. No hice mal ese salto y ahora sí llegué. Menos mal. Vale, vale. Mira pues... Ah, no. Yo pensaba que estábamos volviendo a... A Blanc Mesa, tú. Guau. Mal, muy mal, muy mal. He salido ya directamente arriconado ya. Uf. Ah, que he vuelto... He vuelto aquí atrás por la fucking face. Hostia, la nave esa me acaba de lanzar un misil y acaba de romper medio pedazo de roca de esta. Uuuh. Y mirad lo que ha hecho tan bien. He ruido como esta especie de tronco de árbol, pero no creo que hayan árboles en sen, ¿no? No sé, un poco contra natura. Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Dios. ¿Desagües en sen? What the fuck? ¿Por qué? Bueno, desagües. Como si lo fuera. Como si estuviéramos en alcantarillado. Muy parecido. Dios, 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 Dios. Es que no sé ni dónde estoy. Vale, vale. O no vale. Joder. Vale, por allí. Dios, dejad que me incorpore a la superficie, por Dios. Guau, hasta los tentáculos y todo. Vale. ¿Y ahora? ¿Por ahí? Sí, debe de ser. Oh. Hostia, los bulbos estos para saltar sobre ellos. Estos. A esto me refiero. Mira, es por aquí arriba, de hecho. Ja. Pues yo creo. Sí, debe de ser por ahí arriba porque aquí no veo nada en especial. Vamos. Pues he dicho que vamos a ir con un ritmo más bien tirando rápido, si puede ser. Si puede ser, si no, ¿no? Bueno, el río fluye, nos está llevando, nos vemos arrastrados por él. Nos dejamos llevar sin ningún problema. Hay que sentir el río, tío. Si sentimos el río, todo irá bien. El sentimiento aquí. Vamos, indispensable. No, revolver, no. Estos no son tan fuertes tampoco. No son tan fuertes estos como para andar con florituras. Y estas larvas no pueden saltar ni nada. Así que se han tenido que quedar ahí arriba. Más fácil todavía que me lo han puesto. Por ahora. Me está costando mucho menos esta expansión que la otra, ¿eh? Que... Que Opposing Force, vaya. Menos atascos, menos dificultad en los combates en general. No sé, lo estoy viendo más accesible. Ya digo, en general. A lo mejor es cuestión de costumbre también. No lo sé. A lo mejor me he vuelto un políglota de las lenguas de Half-Life. A lo mejor he entendido la cultura Half-Life en su totalidad. Y por eso lo ando haciendo mejor. Vale, New Zone. Aquí ha habido alguien antes que nosotros. O sea, seres humanos me refiero. No alienígenas. Tienen aquí montado como un centro de control con generadores y todo. Generadores portátiles. Esto también pasaba en el Half-Life original, creo, ¿eh? También tenían montadas maquinarias aquí, de todo tipo. Parece un preludio a algo impactante aquí, ¿eh? Ojo. Veremos. Vida no, porque la tengo al máximo por ahora. Madre mía, cómo resuena el eco. Está un poco de grima, no sé. Mira un microscopio y todo. Estaba analizando los sujetos aquí de SEM, pero alguna alienígena... No. Tiene el traje de Gordon Freeman este tío. Aunque no creo que sea Gordon Freeman, ¿no? Pero resultaría muy chocante ver a Gordon Freeman muerto de verdad. No, no, sí, sí, mira. A ver, es personas con un traje igualito al de Gordon Freeman. Bueno, no sé qué habrá que hacer, ¿eh? No veo ningún camino. A ver, todo vacío por aquí. O sea, vacío igual a precipicios, no que esté vacío de contenido, me explico. ¿En serio qué es? Ah, y podemos encender esto. Nosotros. Y estos cristales aquí. ¿Qué va a pasar? ¿Pulsamos? Hostias, esto hay que... Esto hay que hacer algo con ello que no entiendo en absoluto qué puede ser. Estamos girando como una flecha verde ahí abajo a la izquierda. Y si giramos esta rueda, lo mismo, pero con la flecha de allá... Arriba a la izquierda en ese círculo verde. Son como una especie de radares, tío. Si tenemos que meter el círculo... A ver, ¿tenemos que meter la flecha verde en el cono rojo? ¿Puede ser eso? Sí, vale, es eso. Es como si estuviéramos sintonizando una radio realmente. O sea, la frecuencia de una radio. Vale, ya está. Focos de emisión alineados. Hostia, que están viniendo enemigos a saco. Uy, esto no me lo esperaba yo. Vale, estamos atrayendo enemigos. Es como un imán alienígena lo que acabamos de activar. Vale, es que no contaba con esto, sinceramente. Pero vale, vale, ya está, ya está. Estos son duros, eh. Estos que vuelan son duros. Y ni siquiera sé... Ni siquiera sé si le estoy dando. Vale, sí. No sé por qué no me atacan, pero vale. O sea, esta cueva es mi seguro de vida, tú. A partir de aquí ningún hechizo puede entrar ni salir. ¿Qué parece? Por eso es que no me atacan. Ojo al de ahí arriba, eh. Ojito, los misiles teledirigidos. Bueno, misiles, son como moscas. Contra este iremos con todo. ¿Has muerto un misil nada más? Ay, qué bien. Qué gusto, tú. Vale. ¿Y ahora qué? Es como una antena alienígena, tío. En serio, eh. Es como que esto hace que los alienígenas puedan ubicar nuestra posición o algo así. O por lo menos la ubicación de... De este cristal. Es como curioso, ¿no? Es como un GPS por alienígena. Para que nos entendamos. Ah, mire, se ha abierto esto también. Pero... Aquí no hay nada más. Hay como un sonido de reverberación cuando estamos aquí dentro. No, 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 por favor. No me quiero quedar atascado. No tengo casi traje, pero bueno. ¿Habrá que realinear esto otra vez? No, creo que no. Voy a probar por volver por donde hemos venido, pero... Esta es la cosa... Inestable, eh. O sea, no sé muy bien qué hay que hacer ahora... No se puede volver. Perfecto, vale. Y lo de perfecto lo digo en serio, porque... Volver... No, 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 no. No creo que haya que volver. Apagar la máquina. No se puede interactuar con esto. Quitar... No, no se puede mover las ruedas ya. Uy, tío, ¿qué coño? Ya me estoy rayando ya, joder. ¿Qué coño? ¿En serio? ¿Qué coño? ¿Qué? A ver, 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 a ver. Hay como un hueco ahí arriba. Espérate, un momento, un momento. Hay un hueco ahí arriba, ¿no? ¿Eso estaba antes ahí? Hay un hueco encima de estas rocas. Debe de ser por aquí. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Y tanto que es por aquí. Es que no hay otro sitio por aquí. No. Vale, ya está, ya está. Es por aquí arriba, sí. Voy a camino más... Rebuscado, ¿no? No sé ni cómo lo he hallado tan rápido. Esto era para quedarse atascado o media hora, cuarenta minutos. Fácil. Fácil. Bueno, pues, adelante. ¡Uy, uy, 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 uy! El lanzachorro, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Ay, Dios! Respirando agitadamente. ¿Qué? ¿Son muertos y como si ya está? ¡No! Toda la vida me ha quitado un solo bolazo, mi niño. Y ya está. ¡Dios mío! ¡Qué brutalidad, tú! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te mato de un disparo! Y antes no. Muy bueno, ¿eh? Me encanta. Entonces cambió ese concepto, señor enemigo. Yo sigo, yo sigo. Yo voy en plan epopeya ya. Nope. 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 Nos vamos a pegar la vida así, ¿verdad? No tanto. Dios. Che que me estoy quedando sin munición. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bien! Hemos vuelto a Black Mesa, parece. Maravilloso. La señal que recibimos es muy fuerte. Si queremos mantener el teletransportador abierto el tiempo suficiente para cancelar un punto de salida según conseguir tiempo para que todo el mundo salga, alguien tendrá que ir al nivel inferior Y conseguir una célula de energía Unos colegas bajaron hace un tiempo Pero desde entonces no hemos tenido noticias suyas Me temo lo peor No me gusta ponerle en esta situación Pero debe comprender que si no va nadie Ninguno de nosotros saldrá de aquí con vida Además, usted es el mejor preparado Para enfrentarse a los peligros que pueda fechar Les usaré la entrada al ascensor Que va al generador de energía Mentira, el mejor preparado es Gordon Freeman Solo que no se encuentra aquí disponible Y claro, a lo mejor yo soy su suscensor Por algún motivo extraño Entonces no hacen la energía en los niveles inferiores No sé por qué me da la sensación De que hasta nos estamos acercando al final De la expansión y todo No es que la vayamos a hacer en este vídeo Pero bueno De hecho los tres vídeos Gracias, venga, vámonos Un botón flotando Ah, no, 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 no Estaba sujeto por un... Por una... Sí, por... Estaba sujeto Yo pensaba que estaba flotando en el aire ese botón Pero no va a ser que no Mi hipótesis estaba errada La hipótesis del botón ha fracasado Mira, lucha por el poder Pues no creo que avancemos mucho más, eh En este vídeo Un poco, pero bueno Porque creo que llevo súper poco, ¿no? Creo A ver la puerta esta En serio que el contenido De esta expansión No lo estoy viendo tan duro Como el de la anterior, eh Por ahora al menos Creo que ahora vamos a ir a parar Es que me suena a haberle visto Esta expansión en YouTube Previamente Pensaba que no Pero sí Solo que no me lo he pasado yo, eh Este juego no me lo he pasado yo Solo que es jugarlo Nunca ha ocurrido Y creo que ahora vamos a ir a parar Al núcleo Lambda El lugar donde estamos En el Half Life original Justo antes iré a parar a Sem Creo que vamos a seguir ahora Ah, no puedo hacer nada, tío No puedo hacer nada No puedo disparar A través de esas rejas Me cago en Uy ¿Pero por qué todo está cerrado? Absolutamente todo Ah, vale Por aquí No Espérate Esto está Uy, tía Pueden ser los militares Cuidado Vale Con las granadas Que tengo nueve Allá vamos Seguro que son los militares, tío No creo que sean otros Los policías Por Los policías Por lo general No disponen de sopletes Para abrir puertas De esta manera Así que son militares Seguro Los policías No cuentan con Este tipo de herramientas Ahí está Hombre, no Esto sí que se veía venir Claramente Esto sí Creo que no, eh Uy Para la granada Esa Bien No me han hecho Espérate Seguirá viendo más Pero no sé en dónde Uy Vale, vale, vale Vale, vale Ya Mientras se oigan Los soldados Hablando por la radio Que no sé por qué Les podemos oír Hablando por la radio Es una función Del traje de Freeman Pero no debería ser Una función De un chaleco Antíbalas Pero vale Este largamiento De la escucha Parece que se aplica A todo el mundo Un poco más Y nos metemos En sus mentes Y todo Y podemos saber Lo que piensan Con solamente No sé Proponernos que Que sepan Vamos Lo que piensan En fin Vale Voy a intentar No usar granadas Con todo el mundo Me da un poco De repeluz Gastar todas las granadas En una sola sucesión De enfrentamientos Contra esta gente A ver Status Power Auxiliary Energía Auxiliar Estado De la energía Auxiliar Está apagada Bueno Vale 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 Me voy a emboscar Mucho seguramente A través de esquinas Como como ha de ocurrir Ahora por ejemplo Pero Bueno No siempre será así A ver Aquí vale Detrás de esta esquina Vamos Y había otro Por aquí Creo No sé No sé No sé qué pensar O sea ¿Podemos? Traje no podemos recargar No sé por qué Debe ser exclusivo Para Gordon Freeman Este tipo de accesorios Para recargar traje No sé Para recargar blindaje Aunque Aunque Estos accesorios Se podían usar En el Half-Life Oposing Force No entiendo Por qué En esta expansión No Pero bueno Da igual Venga Espera un momento Espera un momento ¿Le habré derribado? No Ahora sí No Ahora ha aterrizado Cerca esa granada Sí Ahora sí Ahora sí Tenemos dos opciones El puente O Ah vale Esta puerta Nos conduce A donde estábamos Antes A donde El vortiga Se cargó Al científico Creo que fue Y el policía No sé Si salió vivo O no Creo que no Maldito mamo No os voy a dejar Comprobar nada más Perdonad Pero me tengo Que abrir paso Y si os tengo Que matar Os tengo Que matar Y ya está Definitivamente A los militares Es más fácil Matarles Que a los Comandos negros Vale 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 Me había parecido Que alguien Me estaba disparando Desde un lugar Elevado Era este tío ¿Otra zona? Madre mía Otro Otro capítulo Mira esto Tenemos Tenemos que unir Tenemos que unir dos cables Aquí No sé cómo O sea Para hacer estallar Este TNT de aquí Que puede destruir esta puerta Esto tiene pinta de puzzle Es que capaz que me queda poco de expansión Creo que no me queda demasiado Cuidado La canción Icónica De Half Life La canción principal Aquí hay que traer algo Que haga de conector Entre un cable y el otro Pero no sé el qué Esto es agua tóxica Claramente ¿No? Digo yo No sé ¿Me tiro? Pues sí Y encima Me matan el acto El tema de la toxicidad Bueno He acabado con la canción Yo que sé Me cago Yo nos matan el acto Y todo El tema tóxico Bueno pues no sé A lo mejor No hay que venir aquí ahora Sí, sí Cambio nombre Capítulo y todo lo que tú quieras Pero Que no Que me parece que no Había que venir aquí ahora Yo pensando que esta expansión Ni la había visto Pero Recuerdo O sea Hay retazos Como De la expansión Que sí Recuerdo un poco No se puede usar No se puede usar Vale No sé por qué Pero no se puede usar Por el tema de la energía auxiliar Puede ser Si estas radios son de uso exclusivo De los militares Porque podíamos interactuar Con estas radios En el Opposite Force Y solo en el Half-Life Opposite Force No se puede interactuar Con estas radios Ni en el Half-Life 1 Ni en el Half-Life 2 Bueno En el Half-Life 2 Ya es un poco otro motor Y otra historia Pero eso En el Half-Life 1 al menos No No se podía interactuar Con estas radios Solamente en el Half-Life Opposite Force Y punto Muy bueno No se No se que Hay que hacer Si hay que cruzar El puente En vaso a los raíles No se Tío No se exactamente Por probar Si se puede destruir algo No creo Pero Es un poco falso Que no se puedan detener Estas cargas explosivas Con un disparo La pólvora La pólvora Les debería afectar Pero bueno No ocurre Los malditos bugs O sea No debería de poder estar Aquí abajo Creo Ah vale Si, si, si Se puede Si se puede Si Pero no Es el propósito De esto Tampoco Me cago En la puta Oye No hay nada Con lo que podamos Interactuar aquí No estoy fresco De ideas No estoy fresco De ideas Necesito un refresco Venga Coño No creo Que te vas a caer Otra vez Esto es para Esto es para Volver Es que no lo sé No puedo Diego Diego Se moverá El barril Con el impulso Por no Pues Pues Si puedo destruir Estas cajas Lo mismo Puedo poner el barril De conector Entre cable y cable No sabía No sabía que se podían Destruir estas cajas Hostia Dejad que mire Que pasa Si pulsa ahora Esto Vale Era eso Ya está Coño Estas cajas Se pueden destruir Joder Adri 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 Por favor Por favor Por favor Ay 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 Y para mí Que este Que esta expansión Durará Este vídeo Y otro Más Y Y ya No creo que vaya A alargarse Mucho más Por cierto No nos han dado Ningún tipo de arma alienígena En el transcurso del juego Hasta ahora Culan Pum Oh Drenamos esto Están empezando a ser Un poco pesados Los cangrejos Ahora Los cangrejos Están pasando De rosca Hostia Todo el blindaje Golpe Wow Están siendo Mucho más generosos Con el contenido Que nos proporcionan En esta expansión Que en la anterior Y en el tema De las luchas Igual Esto está abierto Creo que es Por la válvula Que hemos operado Antes Dios Mira Coolant Coolant ¿Qué es? Refrigeración ¿No? Sí Creo que sí Sistema líquido De refrigeración A ver Si tiramos Estos barriles Abajo ¿Qué pasa? Pensaba que Iban a reventar O algo Y les iba a salir Algún tipo de nitrógeno líquido O algo así Pero no Pero y si ¿Puedo hundir Esta plataforma Por peso? A ver Espérate Espérate A ver A lo mejor Para eso Hemos tirado Los dos barriles Arriba Cuesta ¿Eh? Cuesta Muévelo Ahí Vale Uno Que no sé Yo esto lo hago Por probar Nada más Pero bueno Es que me separo Del barril Y me voy Hacia el fondo Y no quiero Hacer eso Pero vale Tío Vale Aquí Un momento Son ruidos Alienígenas Ahí Mío Puta Madre Ya Coño Y ni siquiera sé Si tengo que hacer esto Ya me contarás Voy a lanzarle una granada Al conjunto de barriles Estos Y a ver Que pasa No creo que pase nada Pero Y si si Pues eso Ahí Vale Vale No pasa absolutamente nada Ni se hunden por peso Ni explotan Ni hacen nada raro Bueno No sé Puede ser un factor clave Más adelante No lo sé Vale Vale Pues vámonos a esta zona Y vamos a Cruzar El lugar que estaba antes Inundado por la radiación Aquí Dios Esto es un poco laberintoso Me estoy perdiendo un poco Aquí era Quita Ya me atacarás Cuando sepa por donde es Oh Maldito pesado de las narices Hostia Cuidado de los gigantones Eso sí que me Se han quedado pensando Las mucherañas No me han lanzado nada Bien Mira para que son los barriles estos Vale Hay que Hay que volver a inundar esto Entonces Son los barriles Que antes estábamos viendo Que estaban flotando Sobre el ácido Este Sobre la radiación Son los que estábamos viendo antes Son los que los hemos recolocado ahora Hay que volver Hay que volver a inundar esto Y pasar al otro lado del puente A ver Vale Pues creo que ha hecho bien En colocarnos en la plataforma En medio Aunque ya veremos Ya veremos Ya veremos A ver Sí Sí Lo hemos hecho bien Ok Habrá que usar la técnica del control Supongo Pero Creo que sí que está bien hecho Sí Ok Estaba alerta Estaba alerta Hostia Ahí no estaba tan alerta ¿Ves? Ay Mis reflejos Han sido inciertos Militares Adiós militares Y ya Sí Hay alienígenas También Pero la amenaza Más importante Son los militares Y ya está No hay discusión Dios por favor Hombre Muérete un poco Hijo Sí Ah vale Gracias Digo No Es inmortal Este de repente O algo Mucha oscuridad Pero Bueno Toda linterna Que es un recurso Mínimamente decente Coño Puta Hostia Con esos ruidos raros A ver El estrechez Se asoma A mi paso Vamos a tratar De usar la escopeta Un poco Sala de control Vale Esto debería De Oh De Luis Hola Bye bye ¿Por qué hay dos unidades? Hostia Son como turbinas Girando aquí ahora No activar los generadores Mientras el puente Este extendido Pues no lo está Así que No creo que haya Ningún Tipo de apuro Para Que puedan realizar Los generadores La función Que tengan que hacer Wow Bonito Es como si fuera Una luz Más bien Del mundo de Senk Que la de este mundo Wow Hostia Mola Mola Retrocedemos ¿Os acordáis De los ascensores? O sea De este ascensor Por ejemplo Mira 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 Y ahora podemos Ir por ahí Enfrente Oh Ahora la energía Está operativa Así que Tenemos el poder Hostia Este ha Ha empezado ya Recargando ese ataque Directamente Ha sido aparecer Del teletransporte Y ya estaba cargando Ese ataque El hijo puto Hola Siempre me ha olvidado El traje No se puede A ver ¿Es esta ¿Es esto la célula de energía En serio? Probablemente puedas pasar A ver Aquí Aquí Ahí Ok Y pulsamos esto Vale Exacto Es como si Ascensor de entrega De la célula de energía Delivery Entrega En inglés Eso Delivery Sí Mira Carga Aceptada Ok Pay Lo de pay No es pago En inglés Un pago De célula de energía Aceptada Y se la presenta Al cliente Con un En fin No se ni lo que iba a decir Pero bueno Con un distintivo Bueno Con la célula de energía De energía A sí misma En vez de un Pago de dinero Como se Podría hacer De toda la vida Creo Creo Que tenemos que volver A donde estaba el científico Que nos ha asignado la misión Creo 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 eh Insisto Creo Salto de fe Hay que volver Ya hemos comenzado A preparar el dispositivo Con la nueva célula de energía Que envió Sin embargo Esta vez El proceso Va a ser un poco Más complicado Así que necesito Que me ayuden La sala principal Rápido No hay tiempo Que perder He acertado En todo Mira La célula de energía Aquí Esta célula Debería Debería De estar gastada Y por eso Me han mandado A que la sustituyera Bueno ¿Dónde estás? ¿Has ido por este pasillo? Sí Creo que sí Ah ¿Me vas a enviar a ser otra vez? Joder Me quedaré aquí Para controlar Los niveles del sistema Y dirigir el procedimiento Necesito que suba Hasta la sala de control Y que active la energía Y anticipa Una vez haya comenzado El proceso También tendrá que abrir Los viernes amortiguadores En vez que el sistema Se haya cargado Para abrir el campo Desde el camino No se preocupa El proceso es sencillo Y le avisaré Cuando tenga que hacer algo Ya me has dicho Que haga algo Perdona Ya me has avisado De que haga algo Me has avisado De que tengo Que activar esta válvula Aquí ¿No? Ah, pues no Será más tarde Entonces Ah Me ha dicho A la sala de control Es aquí Entonces No Espérate Sí, 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 sí Sí, sí, sí Esto Perdón Esto Energía principal Damping logs Bloqueadores de Damping File es escudo Creo, eh Disipación de escudo O sea Algo para bloquear Algo para poner Un escudo por aquí O algo En esta Ventana de aquí ¿Puede ser? No lo sé Ya, 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 ya Te he entendido Que suelte la presión Con esta válvula Más dicho Sí Uy 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 No me esperaba esto Dios mío Dios mío Enemigos De repente Aquí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No es esto? No está al máximo Espérate Tengo que girar un pelín Más la válvula O no Creo que está Ah, me lo tiene que avisar El científico Ok Voy, 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 voy Hostia Hostia ¿Pero vamos a ser o no vamos a ser? Esto ha sido una especie de Prueba sin más O un simulacro Que hostias Vale Se está recargando Otra vez el portal Hostia Cuidado Que esto puede significar Que nos vayan a aparecer Enemigos Desde todos los lados Uff Hazle caso Ábrelo Ah, coño Que me lo está diciendo a mí Espérate No estoy acostumbrado A oír ese nombre Soy Barney No Cal Cal No sé qué Calvicie No sé qué cojones De nombre me ha dicho Pero bueno Lo mismo no, eh Lo mismo esto no sirve Si le se llenen Y entonces volver a abrir el campo Como ha estado Oh, coño Ebes ahí Todo en el tema De abrir el campo De los cojones Que no estás viendo Que se cierra el portal Cada vez que se abre Y encima hay militares Hay militares por aquí, eh Hay militares Ahí Creo que están golpeando esa puerta Se va a desactivar antes de llegar No me digan más Yo no voy a ningún lado Yo me quedo aquí Me cago en la hostia, tío Hostia, tú Yo no puedo cruzar así En verdad Yo me tengo que quedar aquí Y tengo que ir Por donde los militares Me imagino No sé, tío Tengo que cruzar Dentro de un límite de tiempo Me parece Venga, ahí nos vemos Hijos de puta Ahora, toma por culo ya Medio año Para poder cruzar el portal ¡Uh! Sí Estoy con vosotros Sí Lo mismo que pasa En el inicio de Half-Life 2 Que me teletransporto A sitios Ahí Uy No Vale Vale, 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 vale Me he teletransportado De Zen aquí Se ha craseado el juego ¿Vale? Me he teletransportado De Zen aquí Del lugar donde estaba La isla de Zen ¿Vale? Pues me he teletransportado Hostia, Gordon Freeman Es cuando eso lo están llevando A rastras De cuando lo capturan En el primer Half-Life Los militares estos Es que gracias a Dios Lo ha conseguido Me preocupaba que hubiera habido Un fallo en el último momento Y que se hubiera quedado Atrapado en un reflujo Armónico infinito Si ese es el caso Tiene mucha suerte De estar aquí Bueno Todos tenemos suerte Es que se va a acabar El... Gracias a usted Pudimos lograr esta disparatada idea ¿Se va a acabar ya El... La expansión Míralo En tres vídeos Nada más Es que se ha craseado Justo donde lo estaba terminando Sujeto Callhouse Situación fuera de alcance Ningún otro comentario Y ya está En tres vídeos Tío En tres vídeos Lo hemos terminado Y los tres vídeos Los he grabado seguidos No detrás de otro Flipante Half-Life Blue-Shift En tres videillos Solo Pues eso Así de llegar a Shen ¿Vale? Se me ha craseado el juego Al intentar guardar Creo que he guardado mal O algo por el estilo Y nada O sea No me he movido prácticamente De la primera isla En la que empezamos en Shen En ese teletransporte Y nos hemos Y nos hemos teletransportado A la posición Donde Se estaban llevando A Freeman Que luego ocurrió Lo del vertedero Que intentaba Aplastar Los dos paneles Esos Y nos teníamos Que escapar de ahí ¿Os acordáis? ¿No? Nos quitaban las armas Y todo eso Ay que bien Nos hemos pasado Esto rapidísimo Bueno nada Espero que os haya gustado Esta serie Señoras y señores Espero que os haya gustado Este video En particular La serie en general Espero que os haya Espero que os haya Divertido Espero que os haya Entretenido Y nos veremos En nuevas series Ahora sí que sí Half-Life Queda Terminado Forever Perfecto 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 En tres videos Nada más Parece mentira Infinitamente más corta Que la otra Que la de Posing Force He despedido bien ¿O no? ¿O me estoy volviendo Yo loco aquí? Pues eso sí Por si acaso No lo he hecho bien Espero que os haya gustado Este video Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y vemos las palabras The end Que representan Normalmente El final de un juego Me ha gustado más Esta expansión Que la otra En términos de dificultad Aunque la he notado Más repetitiva Que la anterior La variedad de tareas Era más interesante En Posing Force Pero no deja de ser Mi criterio Criterio al uso Demasiado corta Esta expansión Y aquí vemos La pantalla de presentación Imperando el color azul Porque al fin y al cabo Somos policías Los policías Son representados En gran manera Por Tener Tonos Azulados Bueno Guardia Civil ya no Que Esos ya tienen El uniforme verde Esos ya no Adiós Adiós